Es la nueva reina chelera del sur Yo quiero que levanten la mano todos Para bailar, cantar y brindar con Mari, 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 Mari Amor ingrato Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Porque te amaba Y ahora que ya encontré a un nuevo amor Me pides que vuelva ¿Cómo te arrepientes? Te me engañaste Sufre, sufre Amor ingrato Ahora llora Me traicionaste Amor ingrato Unita más, unita más Quiero emborracharme Solo por ese ingrato amor Por ellos aunque mal venga el cielo Allá Entonces seguimos bailando Seguimos gozando Gracias gente linda de la esquina Hay gente de Santa Ajá, entonces levanten Quiero emborracharme Quiero emborracharme, tengo este aire de pena Quiero olvidar mis penas, tomando mi cerveza Salud Tanto he llorando por ese amor Ya tanto he sufrido, ya no puedo más Toma Tanto he llorando por ese amor Ya tanto he sufrido, ya no puedo más ¡Tien lloras, ten llorar! Tú llorarás, tú llorarás Como lluey lloran Tú sufrirás, tú sufrirás Como yo he sufrido ¡Escucha! Tú llorarás, tú llorarás Como yo he llorado Tú sufrirás, tú sufrirás Como yo he sufrido Ahora, 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 ahora sí Tú sí que le das, tú sí que le das, tú sí que le das ¡Avamos! Porque si no le das, te veo enojada Cuidadito nomás Ya escucharon chicas, ya escucharon a todos, vengan a mí Gracias a la gente chévere de los sonidos Y luces en brujos, Julieta Perú ¡Vuelta, vuelta! ¡Vueltecita! ¡Mueve, mueve! ¡Movilito! ¡Dale, dale, dale! Y esta canción lo reclamaban los amigos del Cusco Gracias a Ayacucho, a Purimán ¡Oy! Marín, Marín siempre en su corazón Marín, Marín Maribel Y los carismáticos de El Amor Lloro por tu amor Sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor ¿Cómo fue, duele? Lloro por tu amor Sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Así es Un dolor profundo que me causaste Maldigo el momento de haberte querido ¿Cómo te arrepiento? Un dolor profundo que me causaste Maldigo el momento de haberte amado Cuchillos, puñales, a mí no me mata Esas tus traiciones, eso sí me mata Escucha Cuchillos, puñales, a mí no me mata Esas tus traiciones, eso sí me mata Y con mucho cariño Para César Chávez Y su linda esposa Kelly ¡Salud, salud, salud! ¡Que vive el amor! ¡Que vive el amor! Ahora sí, ahora sí Hoy Mari, 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 Maribel La nueva, nueva reina Chalera del sur ¡Toma! Los vasos arriba, botellas arriba Los vasos arriba, botellas arriba Los vasos arriba, botellas arriba ¡Arriba, arriba! Al fondo están tomando portajas Aquí adelantito, ¿qué pasa? ¡Eh, muchachos! Que están tomando de dos en dos ¡Ah, se quedaron vicios! Igualito que tú, sí o no ¡Oy, uy, sí, Mari! Viene acompañada Por los carismáticos del amor Y es el destino De Lucia Chávez Y a tú Chávez, ¿sí o no? ¡Adiós! Solo soy pasajera De esta vida es difícil Somatida en las leyes De esta vida y de sociedad Solo pensar en la vida ¿Cómo y cuándo terminará? Solo pensar en las leyes Que injusto me gustará Hoy quiero olvidar Hoy quiero olvidarme ¿Quién soy yo? Quiero sentirme libre De todas mis penas Hoy quiero olvidarme ¿Quién soy yo? Quiero sentirme libre De todas mis penas Quiero libertad Quiero libertad Para mis queridos padres Napoleón Chiquija Y mi linda madrecita Ahí veo mis flores Ahí está bailando Ahí está bailando ¡Vuelan, manitos, arriba, arriba! Solo soy pasajera De esta vida es difícil Somatida en las leyes De esta vida y de sociedad Solo pensar en la vida ¿Cómo y cuándo terminará? Solo pensar en las leyes Que injusto me gustará Hoy quiero olvidarme ¿Quién soy yo? Quiero sentirme libre De todas mis penas Hoy quiero olvidarme ¿Quién soy yo? Quiero sentirme libre De todas mis penas Quiero sentirme libre De todas mis penas ¡Que viva la soltería! Quiero nublarme en mi mente Con un poquito de licor Salud, salud, hay que brindar Antes que llegue nuestro final ¡Toma! Quiero nublarme en mi mente Con un poquito de licor Salud, salud, hay que brindar Antes que llegue nuestro final ¡Viva! ¡Que tal diferencia por Dios! ¡Estilo, calidad y profesionalismo! ¡Vamos! ¡Fluccionales! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡A nuestros amigos de la mina Rinconada! ¡No te olvides que ahí está la gente chévere de Zambia! ¡Están tomando, están tomando! ¡La gente de voz! ¡Bailando, bajando, chileando! ¡Con Mari, 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 Ben! ¡Arriba los vasitos! ¿Y dónde está la cerveza? ¿Hay cerveza o no hay cerveza? ¡O yo mismo soy! ¡Miren a mi cuenta! ¡De la cuenta no se preocupen! ¡Que la cuenta la pago yo! ¡Ay, ay, ay, amoroso! Recuerda que tienes una denuncia por alimentos, ¿ah? ¡No se lo digas a nadie!